Pues lo que proponemos es hacer las transmisiones en vivo y la entrevista, pero como me comentaba Flor, que para ella le funcionaría en su medio que le mande el spot y a lo mejor una entrevista, ¿estás grabando y yo hablando? Esa es una de las casas vuestras que hay, son tres recámaras, un baño y medio, es otro de los baños. Son tres recámaras, esa es una de las recámaras. Con su closet, aquí vamos a otra recámara. Mira, ese es un estudio. Aquí estamos mirando. Estamos en Residencia Los Pinos. Este es un estudio. Aquí le estamos mostrando. Esa es otra recámara. Este es un clóset. Están muy bien acondicionados. Esta es una de las casas muestras que tenemos aquí en Residencial Los Pinos. Esta es una de las casas muestras que tenemos aquí en Residencial Los Pinos. Este es un pasillo. Ahorita estamos en la parte alta. Ahorita le vamos a mostrar lo que es parte baja y el área de afuera. Vamos a dejar la transmisión aquí. Ahorita le vamos a mostrar lo que es parte baja y el área de afuera. Ahorita le vamos a mostrar lo que es parte baja y el área de afuera. Si hay una de las casas muestras que tenemos aquí en Residencial Los Pinos, Ahorita le vamos a mostrar como haz de afuera.